¿Qué tal chicos? Bienvenidos una nueva vez a mi canal Martínez Gamer, servidor de siempre. Hoy en este video te voy a mostrar acerca de las preguntas y las dudas que tú tenías acerca de la unión de Walking Dead y SteelSobago. No te lo pierdas. Chao, chao. Gracias chicos por quedarte a ver el video. En este video te voy a mostrar qué está pasando con la unión de SteelSobago y de Walking Dead. Muchos de ustedes me han estado, mucho, mucho, de verdad que sí, me han hecho la pregunta ya sea en los directos que hago en el en vivo, en los streams de una hora o dos horas que hago para charlar con ustedes y tener una química junto a ustedes. Me han preguntado mucho en varias ocasiones que qué está pasando con la unión de Walking Dead y SteelSobago. Que si es cierto, que si lo es dado. Y no muchos quedaron contentos con lo que pasó. Ahora en este video te voy a mostrar videos que he recopilado, informaciones que he rebuscado de SteelSobago con la respuesta acerca de esas uniones. Ahora te voy a dejar saber, o muy bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué creías que ellos iban a tirar? ¿Iban a sacar personajes? ¿Iban a hacer otro modo de senda con los personajes, un ejemplo, los de Walking Dead? ¿Iban a traer nuevos héroes a para eventos que han tirado en galitos o demás? No chicos, algo muy decepcionante. Acá lo dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falun palacio! ¡Gracias! 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 Digo que fue muy decepcionante Porque muchos de como yo Soy uno de ellos Un ejemplo Estaba esperando la oportunidad De ver que realmente Estaban por hacer En la unión De Estadio Sobavo De Walking Dead Creía O me hacía la ilusión Que ojalá fueran personajes Héroes Mejor dicho Que eso es lo que quiero decir Pero las cosas no son Como uno a veces lo cree Pero bueno Eso es lo que un ejemplo El juego Los desarrolladores hicieron Realmente Es un científico Que la cual Se dedicó A mejorar Los zombies No sé si ese personaje Estará en el juego Prontamente En una actualización Que llegue del juego Pero si es como un De estos químicos Un ejemplo de estos químicos Que es un ejemplo Que hacen cosas Evolucionando cosas Mejor dicho Esa es la palabra Que quiero decir Un ejemplo Con los zombies Ya vieron que Había como un pajarito Tirando como una sustancia Un químico Que al parecer Hacían que los zombies Cambiara de color Al parecer No sé si eso Lo hiciera Para ser más potentes O más fuertes Una también De las cosas Que quiero mostrar Para que vean Que no es Vamos a decir A lo mejor Que yo si pensaba Que iba a ser Un ejemplo Con este video Mostrándole Como podría ser Que los desarrolladores Hicieran un Un trabajo bien Un ejemplo Como que quisiera Que hubieran traído Un ejemplo Lo dejaré con este video Que a la cual yo creía Que iba a pasar Un ejemplo Que fuera de la manera Atrayendo nuevos héroes Aquí le dejo este video Ya vieron el video Fue muy bonito Que un ejemplo Los desarrolladores Hubieran fijado En estas personas Un ejemplo En el modo De hacerlo Como héroe Y traer ese nuevo Contenido al juego Porque fuera Algo muy 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 de verdad Muy importante Que Más personas Se les despierte Las ansias De jugar Seguir jugando Del juego Pero los desarrolladores Como siempre La han Mordido Si así se puede decir No así Pero Mejor dicho No pierdo más tiempo Chicos También quería decirles Que aparte Que aparte Sobre esto De lo que está sucediendo Recordarte Que también Un ejemplo Lo que están pidiendo La gente La persona Del juego A los desarrolladores Que se haga El cambio De estado Se están atrasando Mucho Como siempre Ya llevamos Un Bueno Todo el juego No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Que diciendo Que siempre Va a hacer El cambio Pero No se hace Pero bueno Ojalá Se llegue pronto A hacer El cambio Chicos Quería mostrarles Esta noticia Que había salido No se si es de su agrado Si le encantaría Que siguiera Al tanto De todas Esas noticias Pero Siempre trato De hacer lo mejor De mi Para ustedes Un ejemplo También Es De que Estaría al tanto A ver que pasaría También con lo del Cambio de estado Ojalá Llegue pronto No Dure tanto Como en un tiempo Que ha pasado Y no se ha hecho nada Pero ya se hicieron Las encuestas Las preguntas Adestados Para hacer La prueba De ese traslado Chicos Sin más ni menos También Recordarles Que tengo Un sorteo Ahora si Viene Lo chido Ya Está vigente Le dejaré En la descripción Del video Para ir Al canal De mi hermano Para que se suscriban Los requisitos Serán estos Usted se tiene Que suscribir Tiene que darle Me gusta Al video Esas informaciones Usted me la va a pasar Por Facebook page Dejaré también En la descripción Del video Todos los detalles Y los requisitos Que se quiere Para tu poder Hacer ganador Habrán tres premios Tres lugares Si perdón Va a ser 50 Primer lugar Segundo lugar 40 Y tercer lugar 30 El macho Chicos Esto es algo Esto es algo Que no lo había Hecho Tan extremo Van a haber Tres ganadores La cual creo Que es Una buena Cantidad Los requisitos Serán Tu ir Al canal De mi hermano Que lo dejaré En la descripción Asimismo Pondré Canal de mi hermano Y ahí dejaré El link Un ejemplo Tienes que entrar Suscribirte Si no estás suscrito Darle me gusta Al último video Y comentar En ese video Martínez Un ejemplo Si quieres Puedes poner Lo que tú quieras Puedes poner Lo que tú quieras Ya sea Martínez Que me envió Lo que sea O algo Que si te gustó El video Martínez Que me envió Un ejemplo Lo que tienes que hacer Es como te dije Y vuelvo Te lo repito Suscribite al canal Dale me gusta Y habrán Tres ganadores Tres lugares 50 40 Y 30 Esos serán Los premios Primer ganador 50 dólares Segundo Ganador Será 40 dólares Y tercer ganador Será 30 Esos serán Los requisitos Para tú participar En ese sorteo La cual Quiero hacer Las cosas bien hechas Quiero que tú me envíes Todos esos pasos Un screenshot Le tomes A todos esos requisitos Que digo Dándole like Suscribiéndote Y comentando Entonces me lo estarías Enviando por privado A mi Facebook page Tú te Le darías Seguir a mi Facebook page Para hacer Un aporte para mí Hacerme que seguir creciendo Que es con su apoyo Gracias a Dios Y al apoyo de ustedes Estamos creciendo bien Gracias chicos De verdad que sí De corazón Me estarían enviando Un ánimo De las informaciones Las fotos Estaré checando Que si sea cierto Me chequeo Las informaciones Un ejemplo Que cuando vaya a sacar El ganador De ese sorteo Lo voy a hacer De la siguiente manera Ya os creo Lo más probable Que sea Que vamos a sacar El sábado O el domingo Se va a sacar El ganador De ese sorteo En un en vivo Que haga O en un video Aparte que haga Lo voy a hacer Entrando al bot Que seleccione Al ganador Una vez seleccione El ganador Que salgan Los ganadores Una vez Vayan saliendo Lo que voy a ir Checando A ver si esa persona Realmente dio los pasos Que tenía que hacer Un ejemplo Por Facebook Me estarías mandando Las informaciones Que te dije Tirándole fotos Dándole me gusta Comentando Y siguiendo el canal De mi hermano Y una vez Vayas a Facebook Te suscribas ahí también Para que sea una ayuda Para mi De verdad que así De corazón Se lo pido Ya para así Seguir dando un apoyo Al canal A ustedes Los suscriptores Y nada chicos Ojalá hayan entendido Todos los pasos Que haya que hacer Martínez Gamer Se despide ¡Suscríbete al canal!